¿Qué cojones? Hoy es un buen día Mi sangre arde, la calle es vida Aquí te voy, aquí seguiré Me siento vivo, nunca pararé Aquí te voy, aquí seguiré Me siento vivo, nunca pararé Nunca pararé, nunca pararé Nunca pararé Un ritmo perezo, una cura, vuelvo a un costado Un ritmo espantoso, una bomba de odio Yo me estoy vacunado, con la voz de los humanos Sin contrato, me estampo, de un trato me levanto No, no, nunca pararé Como un animal correré No, no, nunca pararé En sentido contrario me escaparé No, no, nunca pararé Esta pelea te seguiré No, no, nunca pararé Ya la vigente te preparé No, no, nunca pararé Como un animal correré No, no, nunca pararé En sentido contrario me escaparé No, no, nunca pararé Esta pelea te seguiré No, no, nunca pararé Ya la vigente te preparé Y a él Y un ritmo plenando, una cura, muy gustosa Un ritmo espantoso, una bomba de odio Siento vivo, siento lleno Y de locas sin poner el pelo Como pueda de mi manera Esta no es el final Aquí queda dicho a las diez materialismo Que así te cuentas Digo que nunca cambiaré Como un niño viviendo al día Mi gente en mi lucha Esta pelea no lo cambio por monotonia Vamos en tabaco Solo queda ahí por arriba Y nunca cambiaré